Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy estaba de visita y de repente he visto la que yo creo que es hasta ahora la zona interior de una vivienda que más me ha gustado, la planta baja. Has visto, ¿no? Un pequeño jardín lateral. Pasamos a una piscina interior, una pequeña piscina interior, pero con el chorro para poder nadar a contracorriente. Y me gusta porque, aunque estamos en el sur, claro, aquí me dicen que también se usa la piscina en invierno, lógicamente. Dividida y separada por esta cristalera que da contacto visual, te deja entrar también la luz, pero a la vez no te deja salir el típico olor a cloro y todo aquello que aportan las piscinas que muchas veces sale hacia afuera y puede molestar en el invierno. Zona separada, una segunda zona de ducha que hemos visto la del exterior, también tenemos la del interior. Todo forrado en este azulejo como oxidado, que me encanta, pero espera, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Salimos a la zona común, como la zona más amplia, ¿verdad? Tenemos en un lado una gran televisión para poder entrenar en este gimnasio que no le falta a detalle, con un super equipo de música, ya imagino aquí a sus propietarios disfrutando con la música y haciendo ejercicio. Zona de pesas, zona de musculación y una cinta para correr. También tenemos una pequeña zona de estar atrás. Y claro, todos los que tenemos niños sabemos lo importante que es que tengan un lugar donde puedan jugar. En invierno tienen aquí su rincón con sus juguetes bien ordenados y en verano podemos abrir esta enorme corredera y salir y comunicar este patio. Fíjate cómo estoy yo ahora mismo. Aquí hemos empezado el vídeo en la otra parte, poder comunicar este patio con el interior de la vivienda. ¡Me encanta! Y ahora hay dos zonas muy guays que os quiero enseñar y casi no sé por cuál. Venga, vamos a empezar por esta. ¿Te gusta ver alguna película en familia? ¿Te gusta ver algún deporte en familia? Te propongo la idea de poder tener un pequeño cine en tu casa. Que bueno, digo un pequeño, pero aquí fácilmente entran ocho personas. O sea, ya solamente entrar, ya noto cómo cambia el sonido de mi voz por el aislamiento, por la acústica que tiene. Una gran pantalla y un súper equipo de audio para poder disfrutar aquí de los deportes y de las películas que más te gustan en familia. ¡Ostras! ¡Me encanta! O sea, cómo me gustaría poder tener esta zona. Una zona de calderas que no nos aporta nada, no vamos a sacarlo. Y tenemos aquí un baño, un baño grande con ducha y con todo lo que hace falta para que también, si vienen nuestros invitados, podamos darle una zona, un acceso al baño que no tengan que subir a la casa. Esta puerta es más grande, así que lo que vamos a ver probablemente será más grande. Recapitulo. Tenemos piscina, tenemos gimnasio, tenemos zona de estar, tenemos un cine, tenemos el baño. ¿Qué nos falta? Falta donde hacer las meriendas y donde hacer las comidas abajo en nuestra vivienda. La bodega, la zona de estar, una pasada, con una televisión plana enorme. Un proyector, que aquí tiene la tela en color negro, que baja hacia abajo y también podemos proyectar aquí una película, los deportes. Un programa de los cocinólogos, claro que sí, también lo podemos proyectar. Me encanta este papel pintado. Le comentaba a Fran, a mi cámara, que está detrás del estabilizador hoy, que me recuerda a los uniformes de algunos colegios, a las faldas y los pantalones de los uniformes de algunos colegios. O sea, me gusta mucho la combinación que tiene toda esta zona. No es una cocina CJR, pero no importa, porque lo que quería enseñaros hoy, como programa especial, era esta zona de abajo de la casa. Está bien combinada en madera, la encimera, con el color negro, está muy bien. Me gustan también los detalles como el bidón y alguna de las zonas. Y aquí detrás, que lo tiene con menos luz, hay una pequeña bodega y una mesa para cortar jamón. Y todavía detrás se abre una gran despensa. Pero espero que entiendas el tamaño tan grande que tiene este espacio para poder estar aquí. Aquí pueden estar perfectamente 20 personas, o sea, solo en esta zona. Si comunicamos las dos zonas, o sea, me parece un ambiente maravilloso para poder disfrutarlo en familia, para poder disfrutarlo con tus amigos, para hacer ejercicio, para darte un baño en invierno. Oye, una maravilla, ¿verdad? Es verdad, no todos tenemos la suerte de tener este lugar, pero gracias a que estás aquí conmigo, que eres un cocinólogo y una cocinóloga, hoy has podido ver la que para mí es la planta inferior más chula que he visto. Que... quieto, que ya me iba a marchar y no me despido. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!